¡Buenas! ¡Hola! Yo soy Karla y ella es Kony. El día de hoy vamos a hacer un intento de picnic. Nos vamos a contar con nuestras amigas y vamos a hacer un intento de picnic. O sea, en contra de comida o lo que salga. Chicas, no sé lo que va a salir, pero algo así. Vamos, vamos, ustedes van a venir con nosotros. Encontramos al papa. ¿Qué papa es ese? No tengo idea, yo ni siquiera canché que era un papa. ¡Pamen! El papa frito. Patas combinadas. Estamos en el Chile Premium. ¡Ay, qué suelito! Bienvenidos al humedad. Subo en ese barquito. El botecito. Se hunde. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pareció la laguna que acabamos de ver? Me falta plata, eso güey. Está muy pobre porque no tiene ningún animal, no tiene nada. Solo tiene agua. ¡Puro mo! ¡Moo! 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 Las chicas, se quedaron otra vez. Dile que nuestros turistas siguieron a la Juanita Golondrina. Juan, Juanito, Juan. Juanito, el golondrina, hijo de este barrio. Y de la gallina. Juanito, 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 Juanito. Juanito, Juanito, Juanito. ¡Qué lindo! Como para tirarse. ¡Cierto! Estaba tomándome fotos aquí. Y se me rompió la mascarilla. Se me rompió la mascarilla de verdad. Y... ¡No fue! ¡A fue sin querer! ¡Mamá, perdón! El Covid. Sí, el Covid. Me voy a contagiar. Estoy f***ing crazy, pero estoy libre No se llama... Se llaman flores ahora Voy a contar mi triste historia de cuando me corté el pelo, pero grabé el video y se borró Exacto, yo no sé qué pasó, pero mi teléfono se reinicio Y la grabación se cortó y después perdí el video, así que no hay video de mi corte de pelo Vuelvan para mejor video de este lugar Aquí se ve como bacana, así como que no estoy en Chile Exacto Esto no es Chile Esto no es Chile, gente, esto no es Chile No se encontraron, cuando me subió el metro me vine para otro lado La micro nos llevó a los lugares con cultura general Nos llevó a otra dimensión Nos llevó a los lugares con cultura Exacto Cultura, gente y paz Es la cueca por el contenido, dale Dale, dale Báilamos Hay una mini feria por ahí, iremos a ver No investigar, yo no pensé que la escondesía un ferio Yo tampoco Mira volantiles Grabando Wow, hay muchas cosas Miren mamá, soy tiktoker Pobotrol Pobotrol Pesca milagrosa Pesca milagrosa Un pesca milagrosa No, 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 no Acabamos de preguntar si teníamos entre 8 y 12 años Sí, gente, nos preguntaron si teníamos 12 O sea, what the fuck 12, tan chica me iba Dos Dos El avión de Kittania, oh wow Mira, estamos en el reflejo Oh wow No, no, no No puedo que me dan cara a buscar No puedo que me dan cara a buscar Esta región Ya leen los puros patitos Ya miras los miraculos Ya miras los miraculos ¡Tengo los miraculos! Tengo la miraculo Oh, un mono Un macaco Por ahí vamos a empezar Vamos, vamos, vamos Vamos Carla, vamos Escalar Voy a superar mi vida porque siempre cuando chico me da miedo esto Vamos a ir a buscarte Venga, venga No te ven bien, pero ahí está la Connie Connie macaco Connie macaco Estoy asustada Vamos, vamos, para el pulmón Ay, no, no, caigo, no, caigo Está malo Juanito, Juanito, buen hombre La Carla sufriendo ¿Dónde, Carla? Ay, papá Ay Hay otra Ay, mamá Estoy sudando Estoy sudando Estuvo entretenido Declaraciones Creo que es muy fácil Vengan, recomendar el lugar Sí Maravilloso Va a recoger a la guaguita Hay el lugar de pajaritos Si hay un pavo real ahí adentro Un pato Hola, señor pavo real ¿Cómo estás, señor pavo real? Hay una paloma ahí Se coló la paloma Aquí estamos viendo a los pajaritos Pasaba bien Saluda a... Hola Me dolió la garganta Mostra el pavo El pavo Pavo real No sé si se ve Te miró, te miró Bueno, ahora vamos a ir tal vez al supermercado A comprar porque hace demasiada sed Como que hace mucho calor hoy día, de verdad Así que eso Le grabamos en el supermercado Y perdón si estoy hablando así Es que me duele la garganta Grité mucho Me dio mucha miedo Nos vemos en el supermercado Ahora venimos al miniso No sé si se escucha Estamos viendo aquí Cositas Y ya vamos a ir al supermercado Porque aquí no había Así que vamos a tener que ir a otro lado Estamos aquí porque Venimos a comprar Y es que estamos muertos de sed Y llegó una tipa Y nos dijo que no podíamos comer aquí Y nosotros estamos claros Que no podemos comer aquí Pero ¿Por qué? ¿Por qué nos viene a decir eso, señora? Quizás desde donde nos estaban esperando Porque yo sí tomé Pero se estaban esperando a las chiquillas Que fueron al baño Así que No sé Nos van a echar aquí No No sé Y al final Como les dije O sea Nos fuimos al supermercado Pero sí podemos comprar No quiero comer aquí No quiero comer aquí Es para preguntar Y dijeron que venía adentro Y no vine Sí, a mí no me dijo eso Que venía adentro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me echaron? Bueno, ahora vamos a comer Y están haciendo la competencia ¿De qué tal? De cueca Tal vez va a mirar a bailar No, pero vamos a comer Y ahí les contamos Si es que pasa algo Si es que pasa Si es que pasa algo interesante A ver Las chiquillas Nos vemos Bueno, ya terminamos de comer Y Y Ya nos vamos para la casa Porque se nos va a hacer tarde ¿No es cierto? No se va ¿No es cierto? Porque la micro se va muy llena Se va muy llena Y para evitar todo eso Del contagio Estamos llenitas No ha pasado nada más interesante Así que Eso Nos vamos Si pasa algo Les reporto Por aquí Bueno, ahora sí Adiós Bueno, hasta aquí Nuestra aventura del día de hoy ¿Qué están haciendo? Sabe como Luisito bonito Hasta aquí No es la aventura del día de hoy Venimos aquí a un camping Pero no fue un camping Un picnic Un picnic Un picnic Un picnic Un picnic Fue un picnic Por decirlo así Pero no tanto Pero igual Se pasó bien Así que eso Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube le avise cada vez que subimos un nuevo video Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí En pantallita Y bueno Con eso Nos despedimos Con y Carla afuera Bye Bye